Durante 16 semanas hemos podido estar juntos, ustedes en sus casas y yo aquí en mi rincón de trabajo, gracias a algo tan mágico como es el DVD y gracias al Diario de Sevilla. Para mí ha sido una experiencia maravillosa recopilar de diferentes trabajos míos y de mi propio archivo esto que pudiéramos decir que ha sido un trocito de lo que de alguna forma ha sido nuestra historia reciente o la de nuestros mayores. En este último DVD, el número 16, vamos a recordar temas tan sevillanos como fue por ejemplo un derbi de ese fútbol de aquí de Sevilla, del Betis y del Sevilla de aquella época o por ejemplo la orfebrería sevillana a través de un personaje que ya nos ha dejado como es Fernando Marmolejo. Y vamos a recordar el crimen de los Galindos y a Manolo Caracol por motivos de su muerte como la de Nino Bravo o como la de Antonio Bienvenida. Pero vamos a repasar y a recordar esos hechos tan importantes que sucedieron en aquella época y que de alguna forma han motivado pues que de alguna manera seamos en estos momentos como somos. Que fue pues la muerte del entonces presidente del gobierno, el almirante de don Luis Carrero Blanco, la muerte del anterior jefe del Estado, el general Franco, y la proclamación como rey de todos los españoles y por supuesto pues de los sevillanos, de don Juan Carlos I. Para mí ha sido un placer y yo diría que principalmente ha sido un honor y ha sido un honor porque yo a Sevilla la llevo en el corazón y a ustedes les quiero mucho. ¡Gracias! 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 En el Palacio del Pardo y en presencia de su excelencia el jefe del Estado tuvo lugar la solemne ceremonia del juramento de su cargo por el nuevo presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. Un sentimiento de esperanza debido con optimismo por la inmensa mayoría de los andaluces y de los españoles en el mes de junio de este año por cuanto se llevaba ya después de una amplia demora por cuanto la separación entre la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno estaba ya establecida por la ley orgánica del Estado votada en referéndum por una aplastante mayoría de nuestros compatriotas en diciembre de 1966 pero fue necesario más de un lustro para arrancar de Franco esta concesión de que como todo el mundo deseaba incluso sus partidarios más ardientes que se estableciera un distinto entre el gobierno y la jefatura del Estado Ahora, Televisión Española acaba de realizar en los mismos escenarios naturales de Arcos de la Frontera una ambiciosa producción en color en la cual han intervenido equipos técnicos y artísticos de primerísima categoría así el bailarín Antonio al frente de su ballet demuestra su indudable categoría interpretando las jugosas partituras que escribiera Manuel de Falla La dirección corre a cargo de Valerio Lanzaroff Antonio el bailarín grabando en color pronto llegaría la televisión en color a los tiempos en blanco y negro les quedaba poco para su final en aquel año de 1973 en el que fue nombrado presidente del gobierno don Luis Carrero Blanco que moriría este mismo año como Manolo Caracol y Nino Bravo en su automóvil el terrorismo y los accidentes de tráfico cuando aquella madrugada de febrero del 73 suena el teléfono no era la voz de Manolo Caracol como tantas otras noches quien la que llamaba desde los canasteros en fiesta con sus amigos para que yo le recitara aquel poema que le hice y que tanto le gustaba de su estampa gitana en su homenaje nacional de Málaga mis nietos de Currodurce tataranietos del planeta de los castas de los gallos hijo de señal Gabriela no era la voz de Manolo Caracol era la voz de su hijo Enrique que apesadumbrado me comentaba el accidente fatal que había tenido su padre en el coche bajando de la cuesta de las perdices viniendo de casa quemada a los canasteros aquella noche y había sido un accidente mortal me dice que va a ser el entierro a la otra mañana a las 12 que avise a los amigos entrañables de este rincón especialmente a su amigo Antonio Fernández y nos vamos aquella mañana a las 9 en vuelo desde Jerez a Madrid recuerdo que era una cantidad impresionante de público el que iba llegando al chalet de Abuela Luisa de Manolo y de su familia y que impresionado pasando por su lado dando la vuelta al féretro que estaba en el suelo le apreté la mano en un momento y no tuve más remedio que llorar esto es febrero del 73 y habíamos estado grabando con él pues en marzo del 72 su despedida discográfica su testamento discográfico aquel álbum que yo le dirigí mis bodas de oro con el cante lunitas de plomo atao quitarme esta pena que me tormenta y me mata yo le recité ese poema que a él tanto le gustaba de la estampa gitana de Caracol y sale él haciendo bulerías por soleá de la Moreno y termina con aquel fandango impresionante despidiéndose de todos los niños de España que yo me voy a morir gitanitos de la Cava que yo me voy a morir venid gitanos gitanas quiero que ustedes lloréis por mí mis gitanos de la Cava la muerte de mi padre fue un golpe tan fuerte porque no es la misma una enfermedad que una persona que está en su casa comiendo con sus nietos con sus hijos con su familia y sale para los canasteros y esa noche un mal viento llevaba al coche el chofe mi padre sufrió un accidente en el que en ese momento pasaba por allí un amigo suyo que no sabía que era Manolo Caracol se paró era Alfonso Zunzunegui y recogieron a mi padre y lo llevaron a la clínica de Aravaca donde fue donde murió porque no murió en el instante que qué significó para mí que qué significa todavía esas cosas no se olvidan esas cosas se llevan siempre por desgracia no nos la podemos arrancar ni del pensamiento ni del corazón dejaré mi tierra por ti dejaré mis campos y moriré lejos de aquí en 1973 yo estaba en la COPE hacía programas musicales cuando recibí la noticia de la muerte en accidente de automóvil de Nino Bravo aquello fue un auténtico bombazo no solamente entre los medios de comunicación y los profesionales que por entonces nos dedicábamos a la música sino también y yo diría sobre todo entre el público porque en Andalucía Nino Bravo tuvo muchos aficionados a su música y a sus canciones haciendo un poco de historia yo diré que me enteré de la existencia de este nuevo por entonces cantante cuando llegó a la discoteca de la COPE en Sevilla este disco de Nino Bravo era su primera grabación incluía las canciones como todos y es el viento hay algo curioso que yo sentí y es que no me gustó ni la pinta que tenía Nino Bravo en la portada de aquel disco me parecía un chico demasiado sencillo quizá para lo que entonces se llevaba y tampoco me gustó el título de la canción como todos que por cierto era de un andaluz llamado Manuel Alejandro más adelante podemos decir que Nino Bravo triunfó también en Andalucía en Andalucía fue no solamente apreciado por lo que hacía cantando y cómo cantaba sino también por el tipo de canción que nos brindaba por ejemplo hice una canción que yo tenía que poner mucho porque me la pedían los oyentes que fue te quiero te quiero precisamente de un andaluz llamado Rafael de León la letra era de Rafael de León la música de Augusto Algueró más adelante en la carretera en años posteriores se ha cobrado desgraciadamente la vida de otros cantantes de otros hombres y mujeres que dedicaron parte de esa vida suya a la música los casos de Cecilia de Bruno Lomas de Tino Casal de Jesús de la Rosa del grupo Triana y de Tony de los Bravos el gobierno mexicano ha decidido convocar un original concurso en el cual pueden participar todos los artesanos plateros del mundo en 1973 leo en el periódico que México convoca un concurso mundial de la plata y claro a mí me encantó muchísimo la idea porque México es muy representativa en la orfebrería y en la plata de América entonces hago un proyecto de un Belén porque mi afición al Belenismo es donde yo me desahogo particularmente fuera del encargo y hago el Belén en distintas manifestaciones pero todo en plata sin celada y entonces pues digo podía ser un árbol que sea el árbol de la Navidad pero que las hojas descansen figuras de marfil de todo el misterio para darle un carácter entre el frío de la plata que representa la nieve y el marfil que tiene calor humano y entonces hice esta pieza con mucha ilusión y la mandé a México que fue muy difícil en el que salieran aquellos años estas piezas de plata y llegó perfectamente y cual fue mi sorpresa que recibí el diploma del éxito que había tenido mi pieza y aquí como un orfebre sevillano Fernando Marmolejo se dispone a participar con sus mejores artes y deseos El 1001 tuvo un final o mejor dicho un principio de los tres días que duró el juicio oral un principio tremendo porque cuando fue a empezar el juicio en el Palacio de las Salesas de Madrid pues nos enteramos ya estábamos ya los abogados con nuestras togas puestas y todos los procesados en los calabozos de abajo del Palacio de Justicia nos enteramos que habían matado a Carrero Aquello estaba totalmente lleno de gente porque había una gran expectación había mucha gente que quería presenciar el juicio periodistas extranjeros abogados extranjeros había policías infiltrados guerrilleros de Cristo Rey en fin allí había un manemán bastante respetado el juicio estaba señalado para las 10 de la mañana y no empezó hasta dos horas después porque los abogados intentamos por todos los medios suspender el juicio y bueno se celebró el juicio que duró tres días como es lógico y natural por los muchos procesados que había las pruebas que se practicaron los informes de unos y otros los interrogatorios y claro como se temía pues resulta que la condena fue terrorífica concretamente Marcelino Camacho y Eduardo Saborido pues recibieron una condena de 20 años cada uno mi madre cuando hicieron presidente a mi padre de gobierno pues hablaba mucho conmigo mi madre y entonces me dijo por teléfono llorando que estaba horrorizada y yo dije pero mamá pero por qué si papá lleva en el gobierno tantos años y al fin y al cabo pues no sé es lo mismo solamente que bueno es presidente y antes era vicepresidente pero para él y me dijo no todos los presidentes del gobierno los han matado a todos los presidentes del gobierno y entonces se me vino se me vino aquella premonición de mi madre que realmente la tuvo y yo cuando cogí el avión pensé pues lo han matado seguro que lo han matado y lo que sí pensé es que miré a España cuando sube el avión que ves los pedacitos de tierra tan cuadriculaditos y de esos que se ve la tierra tan bonita del avión y pensé ¿quién te va a querer? España ¿a ti quién te va a querer como te quería? total que cuando llegué a a Madrid pues pues un señor que yo no puedo poner en pie quién es se acercó al avión y me dio la mano y yo no sabía si en el fondo en el fondo siempre pensaba no, no pues estará herido pues el suero yo pensaba y ya estaba mi marido y le dije lo han matado ¿no? y me dijo que sí y entonces yo pensé pues ahora hay que rezar el Padre Nuestro si quiera o no porque nos habían enseñado de siempre que había que perdonar y que y en el Padre Nuestro pues te hacen perdonar al enemigo ¿no? y fue también se me vino a la cabeza pero porque es una cosa de educación que habíamos tenido y que había que perdonar al enemigo que había que que había que tener más calidad con la gente que por eso cuando se habla de esa figura de ogro de mi padre y esas cosas tan raras a mí me suena todo a China En la mañana madrileña neblinosa de aquel día y de aquel año el coche en el que el almirante Carrero Blanco se desplazaba desde una iglesia dirigida por o puesta bajo cargo de los jesuitas a su residencia de trabajo habitual voló por los aires y después de unas primeras explicaciones fantasiosas y casi visibles y ridículas por fin las autoridades aceptaron de que había sido víctima de un magnicidio por los hombres de la ETA Carrero Blanco pasaste en Segunia ni dano bolígrafo que no aboan tú le comandó y sabe de bolígrafo de estilo por le voy onda expansiva en Gaticán hubo un funeral en San Francisco el Grande al que asistió Franco y el príncipe entonces hoy el rey y todo el gobierno y entonces Franco al dar el pesado a mi madre rompía a llorar claro aquella esa foto creo que recorrió luego el mundo verdadera de mi madre porque toda la vida de mi madre se había ido o sea mi padre había estado toda la vida al lado de Franco en realidad las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco presidente del gobierno ha sido asesinado hay hipótesis de que en este magnicidio no solamente intervinieron fuerzas por así decirlo indígenas sino también fuerzas externas ya que iban desde la CIA hasta la KGB por cuanto el almirante Carrero Blanco suponía la permanencia la institucionalización del franquismo y a pesar de sus declaradas profesas y reales declaraciones de monarquismo él quería una monarquía adicta evidentemente al legado a la testamentaría del general Franco y por lo tanto todo lo que no hubiera sido una evolución muy estrecha del régimen pues no hubiera sido aceptado complacientemente ni de buena gana por el almirante Santanderino es muy curioso que verdaderamente son cosas que pasan en España por eso España es diferente siempre ha dicho no sé si en plan de broma que España es diferente el responsable cuando dicen es que era muy confiado es que no era el papel de mi padre ponerse protección mi padre tenía su papel y luego el ministro de gobernación tenía el suyo que era proteger a mi padre el director general de seguridad tendría el suyo que era el saber lo que pasaba pues no es que no pasara nada el general Blanco que creo que entonces el director general de seguridad a pocos meses le dieron una condecoración de méritos de algo y al y al que era ministro de gobernación pues fue presidente del gobierno que verdaderamente es una cosa francamente curiosa o sea que España es diferente eso es clarísimo en el resto del mundo no pasa ni todas las cosas en el palacio del pardo se celebró la ceremonia de la cura de su cargo por el nuevo presidente del gobierno don Carlos Arias Navarro quien a su llegada cumplimentó a la esposa del caudillo doña Carmen Polo de Franco siempre me he preguntado qué le diría doña Carmen a Carlos Arias Navarro para que éste rompiera en una carcajada tan ostentosa como la que todos pudimos ver en aquel año de 1974 a través de la televisión y las fotos de la prensa de la época época en la que ya levantaban pasiones el derbi Sevilla-Betis un bético Carmelo Jiménez y un sevillista Juan Ávila nos lo recuerdan bueno Juan tú te acordarás en aquella época del año de la década del 70 cuando todavía no existían estas aficiones tan enfermorizadas como están ahora donde incluso los aficionados tanto los béticos como los sevillistas pues estábamos mezclados y nunca ocurría nada ahora como ya observarás hay un sitio ubicado precisamente para esos forofos por los problemas que acarrean mira ahí tiene el campo Sánchez-Piguán aquel fue aquel célebre partido en segunda división donde el Betis subió aquel año en el año 74 el Sevilla tuvo muchos problemas para mantener la categoría arbitra el colegiado extremeño señor Congregado Rodríguez el Betis en esta ocasión actuó un poco como alicortado en cambio el Sevilla se creció y así sucedió que a los simpáticos verdiblancos caracterizados aspirantes al reingreso en la división de honor no le rodaron las cosas demasiado bien en cambio al Sevilla le fueron las cosas también que a los 8 minutos marcaba el primer gol por obra de Acosta el Betis presionó pero a los 20 minutos el lanzamiento de un penalti supuso el 2 a 0 para el Sevilla por fin llegó el gol del Betis los blanquiverdes tan solo marcaron el tanto que van a ver pero no cabe duda de que fue un señor gol su autor Roselio cuidado con el infarto amigo la verdad que las cosas han cambiado mucho mucho desgraciadamente mucho porque hoy vemos en los campos de fútbol ya hace años se están viendo mucho las aficiones tenerlas que incorporar en un sitio adecuado y además con la policía alrededor de ella y eso es lo lamentable del fútbol el fútbol al cabo es un espectáculo aunque no había miedo que hubiese navajas ni palos ni nada de eso sino que el equipo que ganaba lógicamente salía eufórico y que salía perdiendo y luego teníamos la cosa del sevillano la simpatía y la gracia del lunes donde se metía unos con otros siempre con una cosa sana teníamos un programa tú te recordarás el radio sevilla tan famoso como era don pepe su sobrino el hermano lo mendes y juan tribuna que eran los que hacían los aquellos y aquello era la gente esperaba en los lunes ¿por qué? porque uno se metía con el otro el otro con el uno y entonces aquello era una simpatía que no pasaba de ahí tenía amigos del Betis amigo del Betis socio del Betis y entonces bueno cuando juega el sevilla yo saco las dos entradas y cuando juega el campo del Betis la sacas tú íbamos juntos a los dos partidos durante algunos días como es sabido el centro político de España se trasladó desde el Palacio del Pardo a la ciudad sanatorial Francisco Franco en donde el jefe del estado fue internado a causa de una pasajera dolencia de la que los informadores han venido dando cuenta puntualmente a diario Federico Silva Muñoz los nietos del caudillo el presidente del gobierno el de las cortes y un constante desfile de personalidades y familiares que hacían acto de presencia en la ciudad sanatorial para interesarse por el estado del generalísimo el cual no llegó a interrumpir sus tareas de despacho con el presidente del gobierno Franco enfermo así comenzó la noticia a partir de ahí los hechos se fueron produciendo rápidamente hasta el desenlace final que se produciría al año siguiente pero hasta entonces en un principio se nos dijo que era una gripe después fue ingresado en la ciudad sanitaria Francisco Franco por una flevitis el entonces príncipe de España llegó a asumir la jefatura del estado aunque solo por un tiempo poco a poco y sin darnos cuenta nos fuimos preparando para el cambio el príncipe llegó a presidir por primera vez un consejo de ministros en el pazo de Meirás en Francia moría Pompidou Giscard ganaba las elecciones y las perdía Mitterrand mientras que en Portugal se producía una revolución que todos recordamos como la revolución de los claveles aquí se hablaba de todo incluso de don Juan Carlos aunque la verdad es que sabíamos muy poco de él ya tenemos la imagen en este año de un dictador que ya no ejerce la dictadura el podador del árbol de la cultura por decirlo así el podador del árbol de la cultura está cesando en su labor de tijeretazo y se está viendo ya la figura del príncipe el príncipe como la vocación de salida posible de esa dictadura esto por un lado evidentemente tranquiliza a mucha gente y naturalmente los desconfiados que han vivido experiencias anteriores peligrosas pues están con la mosca detrás de la oreja pero sí que cala en el pueblo la diferencia que va a venir algo va a ser diferente y lo fundamental en ese algo va a ser diferente es que la supresión de las barreras de las fronteras los acontecimientos que están ocurriendo fuera de nuestro país los vemos ya como cosas cotidianas en el flamenco que es la la columna vertebral de la cultura tradicional andaluza se hace eco y se hace testigo de este cambio y son gente tampoco vinculada al mundo intelectual como por ejemplo puede ser Agujeta de Jerez quien empieza a dar testimonio de esta nueva vivencia de esta nueva esperanza que se superpone al miedo de lo anterior para el pueblo llano y que cristaliza en una versión de una copla sobre el príncipe que retoma de otra versión anterior que había un poco peyorativa sobre el rey Alfonso y que reconvierte de esta manera es la primera vez que se empieza a oír en los festivales la primera referencia al príncipe Juan Carlos de los árboles frutales me gusta el melocotón y de los reyes de España don Juan Carlos de Borbón de los árboles frutales me gusta el melocotón y de los reyes de España ya Juan Carlos de Borbón en aquel año de 1974 muchos íbamos a Perpiñán en Francia para ver películas que aquí todavía no se podían ver los que también bien se fueron a Francia en ese caso a Suresnes fueron los de la foto de la tortilla los alumnos de don Manuel Jiménez Fernández de la Universidad Sevillana se celebraba en octubre de ese año el decimotercer congreso del Partido Socialista Obrero Español mientras aquí en Sevilla se presentaba en una feria de la época el primer vídeo un filis de bovina superpuesta que se llamaba el sistema VCR yo tuve uno quizás eso tuvo la culpa otro joven de la época pero no de la pandilla de la foto de la tortilla Javier Arenas nos lo recuerda los nuevos equipos de videocasete constan de un aparato lector aplicable al televisor y estuches con cintas grabadas que pueden ser pasadas en cualquier momento a gusto del espectador en aquella época en aquellos tiempos también apareció un nuevo artilugio que de alguna forma se concreta en esto que tengo en mis manos se trata del primer mecanismo de vídeo del VCR y ese acontecimiento del vídeo pues sorprendió también en los entornos familiares en los entornos de los pueblos de las ciudades de Andalucía en mi pueblo en Olvera sorprendió mucho porque estábamos habituados a conocer la grabación de sonido a conocer el magnetofón a oír canciones que habíamos grabado de otro cassette que tenía un amigo muy acostumbrados a reproducir los sonidos y a hacerlos personalmente pero costaba mucho entender que podíamos tener una televisión a la carta en el año 74 que aquello que habíamos visto en casa por la televisión en tiempo real podíamos a volver a deleitarnos viéndolo a través del vídeo y la verdad es que eso también fue un gran acontecimiento que siempre siempre obligaba a cuidar especialmente los aparatos de vídeo me recordaban que algunas personas no hablaban de vídeo sino en ocasiones del vidrio hasta que nos fuimos acostumbrando pero se cuidaba mucho el aparato no toda la familia tenía acceso al aparato y al final el acontecimiento familiar y social se ampliaba con los amigos que venían a contemplar las excelencias del vídeo al que en principio se atribuyen cualidades mágicas por encima de la ciencia para producir ese gran acontecimiento de repetir las imágenes de televisión con sonido y también por supuesto con la imagen Javier tiene razón al principio se le atribuían cualidades mágicas al vídeo en la actualidad y a pesar de los avances tecnológicos todo sigue pareciendo un milagro como los de Santa Ángela de la Cruz que gracias al vídeo o en este caso al DVD el soporte es lo de menos podemos recordar con imágenes de las herederas de Santa Ángela las hermanas de la Cruz y la maravillosa música de Miguel Vázquez García sevillano profesor músico organista los seis compositor la catedral seguramente que Miguel Vázquez estará con Santa Ángela de la Cruz en un mundo mejor que este pero en este mundo también estuvo con una gran mujer su esposa Ana María Robles Sor Ángela de la Cruz azucena de Sevilla renueva la maravilla de tu gracia y de tu luz tu vida pura y sencilla nos conduzca hasta Jesús tu vida pura y sencilla nos conduzca hasta Jesús en lo alto del Calvario tu nido madre pusiste y tu alma al amor abriste de Jesús crucificado qué precioso relicario qué gran herencia nos diste Sor Ángela de la Cruz azucena de Sevilla renueva renueva la maravilla de tu gracia y de tu luz tu vida pura y sencilla nos conduzca hasta Jesús tu vida pura y sencilla nos conduzca hasta Jesús tus pies guardan la paloma al pobre corre veloces y destina su corona conviertes en lindas flores qué gran incendio de amor es de Cristo qué buena Roma mil novecientos setenta y cinco un año de éxitos deportivos como los de Ángel Nieto doce más uno y Mariano Aro aquí en Sevilla el año de la marcha verde y un año de muertes el general Franco herrero tejedor Antonio Bienvenida por una vaquilla y muy cerca de aquí en Paradas el crimen de los Galindos en 1975 el 22 de julio se produce un crimen tremendo tremebundo mueren cinco personas en la hora de la siesta en un cortijo de Sevilla en un pueblo que se llama Paradas nadie sabrá nunca lo que verdaderamente pasó en aquel momento y en aquel lugar pero cinco personas cinco trabajadores fueron asesinadas brutalmente con dos armas las piezas rotas de una empacadora y una escopeta a partir de aquel momento fueron sospechosos hasta los propios muertos uno de ellos José González un tractorista que fue sin duda asesinado fue también culpado de ese crimen la única justicia que se ha hecho en el crimen de los Galindos ha sido restablecer el honor de José González ya sólo es una víctima pero nunca más la sospecha del asesinato pesará sobre él y sobre su familia lo único que se ha sacado en claro después de veintitantos años de que sucediera el crimen en 1975 justamente el 4 de octubre tuvo la fatalidad de mi hermano Antonio de ir a a torear una becerra que daba la casualidad además que coincidía con el aniversario de la muerte de mi padre que hacía 11 años justo fue al tentadero de Amalia Pérez Tavenero para que un sobrino nuestro Miguel toreara entonces vino la fatalidad de que toreó una becerra la había toreado estupendamente la primera becerra y la echaron al campo después cuando ya se cansó de torearla porque era incansable toreando Antonio en el campo y salió después ya la segunda becerra que tenían preparada para el tentadero y cuando ya terminó también de torear la segunda en los medios estaba la becerra y ordenó a que abrieran la puerta fue mi hermano Ángel Luis precisamente el que la abrió y se asomó antes y vio que la que anteriormente habían toreado estaba en lo último del corral entonces dijo Antonio venga ya la puedes traer para afuera y cuando estaba citándola a la que tenía de enfrente vino la otra como una centella y la cogió por detrás inesperadamente no lo esperaba con la mala suerte de que la voltereta cayó con el cuello y se rompió la cervical Antonio bienvenida ha muerto su entierro ha constituido una auténtica manifestación de duelo la capilla se instaló en General Mola 3 donde se había instalado la de mi padre y la de mi hermano Pepe y la de incluso la de mi madre que hacía pues el año anterior había muerto y fue impresionante la cantidad de gente daba miedo de incluso no dejaban pasar a toda la gente en la casa con temor a que se hundiera la casa de la cantidad de gente entonces yo en esos momentos lo único que pensé que yo creo que Antonio tenía que hacer una despedida a la plaza de toros a su plaza de toros que era la de Madrid y entonces pues consulté con mi hermano Ángel Luis y estaba de acuerdo y se decidió de que se le llevara antes de al cementerio a la plaza de toros en la cual se le dio una vuelta al ruedo en hombro de todos los toreros y de todo el público en general y fue apoteósico fue inenarrable y una cosa impresionante y de emoción los restos mortales de Antonio Bienvenida fueron trasladados a la sacramental de Santa María donde recibieron cristiana sepultura en el puerto de Santa María y en la plaza que ensalzara Joselito hacen el paseillo Curro Romero Rafael de Paula y Francisco Ruiz Miguel los tres de la tierra de María Santísima Amor 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 la barba difícil, titanio. Y no se espachurra. El doctor Félix Rodríguez de la Fuente recogió el premio al programa El hombre y la tierra de manos de Lucía Bosé. Dos programas extranjeros tuvieron también su galardón, consistente en sendas menciones especiales. La serie Heidi, mi otro feo lo recogió su creador, el japonés S. Sato, y la casa de la pradera, que fue entregado por Laura Valenzuela a su realizador, Mr. Hawking. ¡Ele, mi arma! Llevo ensayando el zapateo encima de la fagor todavía y ni una sola arruga. ¡Oh, su! Fíjate, corazón. Ni una sola arruga, ni en la chapa, ni en la ropa que me lavas. Y es que tiene un arte. Dormidita, dormidita está la gente que no fagoriza su hogar. Si todo está a su favor. Buenas. Buenas. Soy paragüero y vengo a pedirle 40 euros para... ¿Para qué? ¿Para güero? No, para participar en el sorteo de la Lotería Nacional que ha de celebrarse en Madrid el día 12 de julio del año en curso. ¡Ah, picaruelo! De manera que usted también quiere participar. Sí, usted participa. ¡Claro, yo participo! ¿Tú participas? ¡Él participa! ¿Y nosotros participamos? ¡Vosotros participáis! 12 de julio. Sorteo extraordinario de vacaciones. El sevillano hipódromo de Pineda ha servido como escenario de los 57 campeonatos de España de campo a través, en los que Mariano Aro volvió a demostrar su indiscutible categoría. En 1975 fue un año que, ya por quinta vez, quedé campeón de España de cross. Me acuerdo que fue en el hipódromo de Sevilla. Y bueno, siempre la lucha estaba entabada entre Arizmendi, Aguilar, Cerrada, todavía ya corría Fernando Cerrada, también era un gran atleta. Carlos Pérez, Álvarez Salgado, en fin, una cantidad de deportistas. Santiago de la Parte, Juan Hidalgo. A mí siempre me ha gustado, sobre todo, el campeonato de España de cross, porque era como más de uno. Yo corría campeonatos de España de 5.000 y 10.000 metros y me parecía que esos campeonatos estaban repartidos, con el que corría 200 o 100 o longitud o triple o altura. Sin embargo, el campeonato de España era, entre todos los que corríamos, ser el mejor, ser campeón de España. Así pues, por quinta vez consecutiva, Mariano Aro se proclamó vencedor en la categoría de Seniors, con un tiempo de 41 minutos, 54 segundos, 58 décimas. Los puestos segundo y tercero fueron, en definitiva, para el también palentino de la parte y para el sevillano Ruiz Bernal. Bueno, era en aquella época del 1975, yo creo que no solamente corría Mariano Aro, cuando corríamos muchos españoles, sobre todo porque eran unos años, pues hay que reconocerlo, de transición, donde cualquier manifestación se dedicaba a uno a correr hasta tal extremo que muchas manifestaciones, y en recuerdos que tengo de aquella época, es que decía, mira, hemos corrido hoy tanto como Mariano Aro. Bueno, Mariano Aro estaba en la boca de todo el mundo y sobre todo cuando significaba correr. Y, figúrate tú, con los conflictos que había políticos y las carreras delante de los guardias, pues eran verdaderamente unos, había que estar como en los sanfermines, con unas buenas zapatillas y dispuesto a todo porque había que salir, como vulgarmente se dice, por pies. Y te voy a decir una cosa, que no solamente corrían los que iban delante, que también los guardias estaban preparos físicamente y sobre todo la policía, que yo recuerdo de en aquella época haber dado clases a la policía de antidisturbios de Valladolid, y te puedo decir que estaban preparadísimos, o sea que ahí todo el mundo, y en ese momento, corría. En el madrileño Circuito del Jarama se ha celebrado la 25 edición del Gran Premio de España de Motorismo, con una serie de pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo. En el año 1975, un año cargadísimo de acontecimientos, el príncipe se proclamaba rey de España, don Juan Carlos I, con la muerte de Franco. También hubo grandes acontecimientos deportivos, en el cual un servidor se proclamaba campeón del mundo por sexta vez. También en ese mismo año, paralelamente, conseguía en el Circuito del Jarama otro título de campeón de España, en las cilindradas de 125 y 250. Un año en el cual la juventud española estaba muy dedicada al deporte en general, deportes que en este país se desconocían, como podía ser el tenis, y bueno, las motos empezaban a renacer, a tenerse en consideración como un deporte más, no como un deporte que en aquella época, años atrás, era bastante desconocido para los españoles. Ángel Nieto no defraudó a sus seguidores y mandó en la carrera desde el primer momento. Cruzó la meta vencedor con un tiempo de 36-16-1 y un promedio superior a los 101 kilómetros por hora. En aquella época, con mi sexto título mundial, con esta moto que ustedes pueden ver aquí, la diferencia de mi primer título en el año 69, yo muy joven, con 21 años, la técnica empezó a avanzar a unos niveles rapidísimos y, consecuentemente, del año 69-70-71, la evolución por parte de la fábrica Derby se integró dentro del contexto del mundial a nivel internacional, consiguiendo mis primeros cinco títulos mundiales con una fábrica totalmente española. Lógicamente, en esa época, el jefe del Estado, el general Franco, nosotros cada vez que ganamos uno de esos títulos mundiales, por lo menos los primeros cinco consecutivos, teníamos que ir a hacer la visita oficial al pardo. Hablando con el general Franco, en una de las veces, yo estaba prácticamente haciendo la mili, y una de las veces que fui a visitarlo, se me quedó mirando y la palabra que me hizo fue que sí era muy dura la batalla, o sea, muy dura la batalla dentro del campo de la competición. Yo creo que era un hombre que no habría debido montar en moto, no sé si en su juventud, pero lo que sí está claro es que él ha estado rodeado de motos, porque incluso hasta sus nietos iban en moto, en motos de trial, en motos de campo. Por lo tanto, creo que el deporte de la moto, a nivel, llegar al pardo, llegó a través de la mano de Ángel Nieto y de Erwin. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, el Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. En los días previos a la muerte de Franco, todo el mundo sabía que iba a haber una operación en marcha por parte de la policía en aquellos días, para que cuando tuviera lugar la muerte de Franco se pudiera controlar a toda la oposición y a todos los partidos políticos democráticos que habían estado luchando contra la represión y contra la falta de libertades. Aquella operación, creo recordar que se llamaba Operación Lucero y recuerdo exactamente de que prácticamente 48 horas antes de cuando ya se creía que efectivamente Franco se iba a morir, pues nos escondimos. Yo me escondí junto con algunos compañeros del Partido Socialista en la casa de la abuela de Miguel Ángel Pino, un compañero esperando que tuviera lugar la muerte y además preparando un comunicado en relación con la muerte de Franco. Ofició la Santa Misa el Cardenal Vicente Enrique Itrancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, quien pronunció una homilía en la que puso de relieve la entrega total, incansable, de Franco al servicio de la comunidad nacional. El 20 de noviembre, bueno, 1975, yo todavía era clandestino, éramos clandestinos la gente del Partido Comunista y yo estaba desde el 67. De alguna manera, pues yo también coadyuvé a ese día en que dan los parte de la trombofleritis y recuerdo que yo estaba como tres días o cuatro escondido, sin darme a... Ah, porque no se sabía qué podía ocurrir en los últimos coletazos, no olvidemos que estaban los abogados de Atocha y había un momento de crispación, de aquí se sacaban a la gente. Y en ese parte me cogió, pues de una manera muy hermosa, que yo estaba haciendo la vida, hacía el amor con una chica y la muerte, pues estaba apropiando de algo que había significado un periodo de negría para nosotros, ¿no? Y fue muy hermoso pensar que, bueno, que la vida es eso, es el amor y es la muerte. Nunca la vida es el odio. Al día siguiente, de madrugada, el féretro que contenía los restos mortales del caudillo fue conducido al Palacio Real, siendo trasladado inmediatamente al Salón de Columnas, donde se instaló la capilla ardiente abierta al público. El día de la muerte de Franco, estábamos viendo en mi casa, en este televisor, nosotros somos nueve personas, nueve gitanos, y estábamos todas aquí viendo delante de este televisor, y entonces, en mi familia, unos se reían y otros lloraban, y yo tenía 11 años y yo no entendía nada de eso, porque de que venía la riza y que venía el llanto. En 1975, yo estaba, en ese tiempo, en Australia, haciendo una temporada de conciertos, y en mi viaje de Melbourne a Perth se produjo la muerte del general Franco. Y cuando yo llegué a Perth, lo primero que fui, pues, corriendo al hotel a ver la televisión, y vi una cosa que para mí fue inolvidable, muy esperada y muy emocionante. fue la jura de su majestad el rey, don Juan Carlos I, fue una cosa inolvidable. Ayer estaba, pues, como buen español, llorando a mares. Se abría una incógnita tremenda, porque, por supuesto, estaba cantado, ¿no?, de que, por supuesto, iba a tomar el mando de España, y las riendas de España, su majestad el rey, ¿no? Pero siempre hay los que piensan que cómo va a salir esto. Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino, y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hicierais, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción, en el recuerdo a Franco, ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! 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 Ya tenemos rey, seguramente que fue lo que pensamos todos los que en aquel año vivimos este acontecimiento histórico, como el cantante, el actor, el presidente, o Eduardo Sánchez, el gitano de Palomares, que nos lo han recordado. Yo sí lo pensé. Y cuando tuve la ocasión de estar con su Alteza Real, Doña María de las Mercedes, le pregunté qué había sentido ella como madre al ver a su hijo proclamado el rey de todos los españoles. Y ella me respondió, que mucha, mucha emoción. Finalmente se selló la losa de granito que cubre la sepultura. En ella, solo dos palabras, Francisco Franco. ¡Viva! 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 ¡Viva!